A nombre de los comuneros de San Jerónimo, Acasulco y San Juan, Coapanoaya, municipio de Ocoyoacac, su representante legal, Santiago Pérez Alvarado, solicitó al gobierno federal y estatal el retiro inmediato de sus elementos de seguridad pública, debido a que señaló que los territorios de dicha zona son tierras comunales que están fuera del derecho de vía. Están violando derechos fundamentales de las comunidades originarias. El gobierno del Estado de México y el gobierno federal tienen que dar señales de que se tienen que retirar. De no hacerlo así, vamos a solicitar la protección de la justicia federal a través de un amparo para que se retiren. Por este motivo fue presentada la queja 34315-2018 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que se señala la violación a sus derechos fundamentales, debido a que existe una suspensión de plano que no fue respetada. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha estado sosteniendo que existe un sobreseguimiento, pero ningún asunto está concluido hasta que se termina. Y fue muy claro el juez de amparo, donde le señaló en el proveído del 19 y del 20, que no ha lugar a acordar la intervención de la fuerza pública, ya que no existía precepto legal que lo permitiera. Y pese a esos dos acuerdos donde les niega la entrada, lo hicieron. Ahorita ya están trabajando, sabiendo que hay un amparo, quienes están fuera de la ley, nosotros o ellos. No puede ser posible que vengan y transgredan la integridad de un pueblo. Asimismo solicitaron implementar a la brevedad medidas cautelares, a fin de buscar que se retire la fuerza pública y que personal de la CNDH realice una visita para atestiguar dicha invasión de los elementos de seguridad, que además perturba la tranquilidad de los habitantes y turistas, por lo que para este fin de semana se prevé que se afecte al comercio con pérdidas de hasta 30 millones de pesos. La actividad comercial en la zona de La Marquesa, en más de mil negocios, ha sido afectada en este momento. Se van a hacer balances de los daños económicos que ya se tienen y que seguramente van a ser mayores el día viernes, sábado y domingo. Y de esto hacemos responsable al gobierno federal y al gobierno del estado. Iniciaremos trámites por la vía civil para el pago de daños que han generado. Con imágenes de José Luis Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López.